El personaje murió en el parto de sus hijos Gabriel, de Mi marido tiene más familia, murió foto, Televisa. Muchos cambios se han visto en la historia de A. Mi marido tiene más familia, después de que ésta se alargara tras el éxito obtenido en México. La telenovela de Televisa ya despidió a sus protagonistas, Surya Vega y Daniela Arenas, y ahora tocó el turno de José Pablo Maynor que realizaba el personaje de Gabriel. Gabriel era uno de los personajes más queridos del público y era la mitad de la pareja denominada de A. B. R. I. E. L., junto con Daniela, Laura Viñati. Ignor, quien había adquirido compromisos alternos a la producción que le impidieron continuar con su personaje, se murió en el capítulo 98 de la serie. Dentro de la trama, Daniela está pariendo a los trillizos y Gabriel sufre un infarto a causa del envenenamiento que no puede resistir y pasa a mejor vida. Su personaje fue víctima de la malicia de Guido, German Bracco. La última escena de Maynor fue tierna ya que aparece como holograma junto a sus recién nacidos diciendo que se quedarán con «la mejor mamá del mundo», además de despedirse de su amada Daniela. Las opiniones sobre el inesperado vuelco de esta historia han sido divididas y el productor Juan Osorio ya habló al respecto. Son sentimientos encontrados y por supuesto desde anoche me está «lloviendo», críticas «tupiendo», pero como diría él, teacher Joaquín López Dóriga, «yo aguanto vara». Ni modo, sabía que esto iba a pasar», dijo al programa, «cuéntamelo ya». JP se despidió de sus compañeros y personaje en Instagram dedicando unas emotivas palabras. Equipo, hay veces en que los ciclos terminan y es que a partir del día de hoy Gabriel Musi muere en la ficción, escribió en la red social. En cuanto conocí a Gabriel supe cómo tenía que sonar su apellido y su nombre completo. «Nunca lo juzgue y me ocupe de crear un ser que fuera mucho más allá de lo material», añadió. «Nunca lo juzgue y me ocupe de crear un ser que fuera mucho más allá de lo material»